El amor 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 entró dentro del mundo de los proyectos socioculturales comunitarios. Saltó del estudio cerrado de la radio a la calle, a la calle abierta. Estamos en el centro dramático de Cienfuegos, lugar donde trabajé junto con mi esposa hace muchos años. Es como un retorno a la semilla. Se dio un salto hacia algo alternativo, que fue transmitir hacia internet con nuestros medios. Se empezó a transmitir con un teléfono celular. Ya gracias a los amigos del Grupo Capel y del Estudio Jago TV, Sombrero está en este mismo estudio, transmitiendo los sábados, ya con más tecnología, con más exigencias y poco a poco nos hemos ido ganando y sobre todo por la retroalimentación, porque siempre lo digo, si los que están allí, en este caso detrás de la cámara, detrás del radio o en la luneta, nosotros los artistas no somos nada. Ya yo no pienso como pensaban los fundadores, ni como Guillén, ni como Lezama, y los que vienen detrás de mí ya no piensan como pienso yo. Aunque tengamos un bien común, y ese bien común creo que es Cuba. Nuestra obra siempre hemos tratado, cuando digo nuestra obra, no me gusta hablar en plural. Hablo en este momento, me tomo la palabra de hablar de la familia de Sombrero Azul. Siempre ha primado el amor. Hay uno de los temas de Sombrero que dice, de la magia de Sombrero solo quien puede la siente. Y ahí está, el que no lleva amor en su corazón, el que no lleva amor en su obra, hay cosas que no la puede sentir. No hay un arma mejor, siempre será el amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropeciar. Gracias. 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 Gracias.